Bueno, pues aquí estoy un día más. Voy a ensayar un ratito. Hoy sí que creo que voy a ensayar por dos sitios a la vez. Creo que lo he conseguido. No lo sé porque realmente la página de Facebook no va demasiado bien. Hay una cosa que no me gusta del perfil y es que invierte el vídeo. O sea, del perfil no, perdón, de hacerlo con el móvil. Y es que invierte el vídeo y eso me parece muy poco práctico. Pero bueno, parece que soy zurda. Aunque no lo sea, que no tengo nada en cuenta de los zurdos, pero no lo soy. Bueno, vamos a empezar con... Voy a hacer como el otro día, voy a seguir el repertorio que hice la última vez. Que me resulta práctico porque así no tengo que pensar en qué canción quiero hacer ni nada por el estilo. Yo me dejo llevar. Ya está. Voy a abrir también aquí el perfil porque así, si veis que hay ligero movimiento con el teléfono. ¡Hombre, Dominique, tío! ¡Hola! ¡Dominique! Manuela también nos dice hola. Voy a abrir el vídeo desde el ordenador porque así controlo si se me va la olla, si hago como el otro día que casi se me ve las bragas y estas cosas que normalmente no pienso. Yo voy haciendo, me dejo llevar y luego pasa lo que pasa. Y así de paso pues veo vuestros comentarios, que me encanta cuando me hacéis comentarios, que lo sepáis, ¿eh? Os cuesta bastante hacerlos, pero a mí me encanta. Al mismo tiempo voy a compartir el vídeo también en la página de Facebook y en estas cosas. Os agradecería que lo compartierais en vuestros perfiles porque así llegará a más gente. Lo verá más gente con un poco de suerte y venderá más gente a los conciertos. Y más gente compraría los discos y entonces pues esto será como un espiral, como una bola que se irá haciendo grande, una bola de nieve que se irá haciendo muy grande. Y llegará un momento en que cientos de miles de millones de personas sabrán quién es Monfeijo y escucharán su música. Así que si lo compartís, ya sabéis que me hacéis un gran favor. ¡Hola, Manu! ¿Qué tal? Hoy sí que has llegado a tiempo, ¿eh? Bueno, vale. Compartido en la página del programón. Ahora lo compartiré en la página de... en mi página de Facebook y empiezo a tocar. Os lo he prometido. Prometido ya. Ya mismo empiezo a tocar. Va, irme dejando comentarios y... y compartirlo en vuestros perfiles. Por fin. Va. Ay, me ha faltado que... la página de la NID de Trovadores también. Aún no lo he hecho. Y ya empiezo. Bueno, vamos, siempre hablo en plural, pese a que estoy sola. No estoy sola porque Manuela está conmigo, pero Manuela no toca ningún instrumento. Me hace compañía solamente. Voy a hacer hombre gris. Viene allí un hombre gris, se fija en mí, tengo que huirlo, sé. Viene allí un hombre, salí de allí, salí de aquí, antes que venga a por mí, a por ti. Viene allí un hombre, salí de allí, salí de allí, salí de allí, salí de allí. Sé que si lo intento, podré escapar, salir de aquí. Ven. 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 Coge mi mano. Ven. 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 Gracias Toma ya Voy a ir mirando los comentarios Que guay, me encanta cuando me escribís Si, Manuela está aquí, no la veis Porque siempre se queda con medio cuerpo Encima de la cama y medio cuerpo abajo Porque sabe que no la dejo subir a la cama Pero veis aquí, asoma su cabecita ¿Eh, Manuelaísima? Ay, mi nena, con un hilo Esto es un pelo de una peluca que tengo yo por ahí Es más guapa Yo no sé si será mi fan número uno O no será mi fan número uno Pero lo que sí que es cierto es que siempre está conmigo Para bien y para mal Porque a veces debe estar súper agobiada A ella le gusta estar conmigo Y a mí me gusta que esté conmigo Verá cariño Necesito que me dejes los apuntes Bueno, voy a hacer Hola, Víter Qué bonito que es el Víter, oye Voy a hacer ahora una canción que se titula De peces y culebras Tú te llegaste sin más Sin avisar Decidiste entrar en mi existencia Tú Yo, tan cerebral, tan sensata y cabal Quise pensar en todos los riesgos Inmensos Y tus miradas de amor Palabras de amor Besos de amor Y esas caricias Llenas de amor Y tú Y tu magia en la voz Siempre adulador Supiste romper todos mis escudos Y yo, 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 me dejé Llevar por tu aroma Y me rendí Al saludo de tus labios Al saludo de tus labios Yo me caí Al abismo de tus palabras Y yo pensé Porque yo Porque yo Yo te di mi calor Todo mi amor Todo mi amor Todo lo bueno De mí Siempre te abrazaba En tu oscuridad Yo que Luché por los dos Y alcé la voz Contra cien lobos Por ti Sé que he perdido el tiempo Esperándote Me dejé Arrastrar por tu aroma Y me rendí Al saludo de tus labios Yo me entregué Los hilos que tú te hiciste Y me entregué Con los ojos que raro Tropecé Una vez y otra más Y yo Yo juré Volvería a caer Hola, María Ángeles Hola, Rubén Hola, no sé Alguien más se me va por ahí A ver si puedo Volver para atrás Francisco, ahí Ah, no sé qué he hecho Francisco, Javier Ay, no sé qué he hecho Francisco, Javier Hola, Pola Hola, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el sábado? ¿Viene o qué? Yo estoy por aquí ensayando Un rato, como podéis ver Insisto Esto se mueve un poco Hola, Fernando Se mueve un poco Porque tengo El teléfono puesto En un brazo así Como muy largo Y entonces tiene mucho movimiento Pero es guay Porque mira ¿Eh? Es hasta gracioso y todo Hola, Emilia Emilia, ¿qué es amiga mía? Pues hombre, Emilia ¿Qué tal? Amiga de Manuela Lorente ¿Qué más se puede pedir? Que tenía aquí una amiga De Manuela Lorente Maravilloso Vale, ahora voy a hacer Una canción que se titula Despeja la X Despeja la X Es una canción Que habla un poco De estos momentos En los que Nos empecinamos En estar ahí Como una persona Que no ¿Sabes? Que no nos conviene Y tal y cual Y entonces llega un momento En que tenemos que tomar La decisión de ya De romper con Este enganche emocional Que tenemos Y hay que despejar la X Bueno, os recuerdo Que mañana estaré tocando En el Lute Bar Que está en la calle San Medir Número 9 En Sands ¿Vale? Cerca de O sea La parada de metro Sería Mercat Nou Y también os pido Por favor Que compartáis el vídeo Ahora Para que lo vea más gente Y así pues En vez de 3 Que somos en este momento Que ha habido picos de 6 Picos de 1 Picos de ninguno Picos de 3 Como ahora Pues a lo mejor Seremos 10.000 ¿No? Y 10.000 Molaría muy bien Despeja la X Hola Joaquín Casada de llegar a tu casa Y encontrarla cerrada Cal y canto Casada de intentar Que comprendas Que la vida es corta Y pierdes el tiempo Hago nada de buscar Que no consigo encontrar La manera de entrepar Por la lisa Para que te escondes Hay enorme Una forma de encontrar La rendija Por la que gritarte A ver si me oyes Hago nada de pensar Mil veces más Algo para inventar Espeja la X Espeja la X Espeja la X Ya Espeja la X Espeja la X Espeja la X Ya Tenemos 425.500 fórmulas Respuestas a preguntas que nos hacen todas las personas Que nos importan Que nos dejamos de aceptar Que nos vuelven a dañar El que una vez tras otra nos dejemos llevar por impulsos Que perdemos la razón que nos vence siempre el corazón Que nos llegamos a aceptar La obviedad que nos vuelven a dañar ¡Sí! Despeja la X Despeja la X Despeja la X Ya... Despeja la X Despeja la X Ya... Despeja la X Despeja la X Despeja la X Ya... Ey... Despeja la... Despeja la X Despeja la X Despeja la X Ya... Lo sé... Yo de hecho a pesada me gana poca gente Pero por favor dale a compartir El botón de compartir está por aquí creo Por aquí está el de darle a me gusta Por aquí está el de comentar Y por aquí está el de compartir Por tal el de compartir Por fin Nunca más Esta como un poco desafinada ¿No? ¡Hola Isma! Despeja la X Despeja la X Bueno pues ya está final Vale como os decía voy a hacer Nunca más Bueno no sé si os lo había dicho Pero voy a hacer nunca más Ya no deseo Ninguno de tus besos Ni esas caricias Vacías de sentimientos Que me tuvieron Enganchada a tu silencio Y a los recuerdos De esos buenos momentos Ya no me importa Saber cuál es tu suerte Y ni siquiera Tengo ganas de verte Ya no repaso Tu cuerpo en mi memoria Oír tu nombre Ya no me pone tonta Y ya cerré Y ya cerré Porque la puerta No esperaré En la vienda Para ver Si te encuentras Para ver Si te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto te valoras Y cuánto aprecias Si a mí me suena Ya no me excita Oler en alguien Oler en alguien En tu colonia Quiero los ojos Y ella no me transporta A esos rincones Donde estuvimos enredados Donde las piernas Se confundían con los brazos Ya no me importas Ya no me importas Eso lo tengo claro Si me inspirabas Ya no queda ni rastro Hace algún tiempo Fuiste musa De tres temas Casi dos meses Para escribir esta letra Porque fue de la puerta No esperaré Donde ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto te valoras Y cuánto aprecias A mí me suena Quiero más mensajes No, no Ni fotos de esa clase Que no, que no No pidas más mensajes Con fotos Porque ya ves Que le hace leer Por fin la puerta No esperaré Donde ella abierta Para ver Si tú entras Para ver Si tú te quedas Porque ahora sé Ya sé Cuánto te valoras Y cuánto aprecias A mí me suena Y cuánto me aprecias 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 Uy, qué mal Te han puesto hasta este plano, ¿no? A ver, aquí, ahora Pues sí, vale Hola muy Hola Ana ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dejadme un mensajito O algo, ¿no? Qué poco me escribís No me queréis nada, ¿eh? Hola Nuria Y bueno, pues como ahora acabo de terminar otra canción Y estoy en medio de canción y canción Pues os lo voy a volver a decir Dale a compartir Que es el botón este que está por aquí abajo Por fin ¿Eh? Le puedes dar a me gusta Le puedes dar a comentar Que también mola mucho Que le deis a comentar ¿Eh? Y después le das a compartir Lo compartes en tu muro Y entonces probablemente Alguien más Le llamará la curiosidad Hola Nuria Le llamará la curiosidad Y entonces se pondrá a ver el vídeo Y en vez de ser como ahora Que somos seis Pues a lo mejor seremos Seiscientos mil Doscientos veintiocho Con treinta y cuatro Por ejemplo Por decir un número así aleatorio ¿Eh? Vale Voy con Bicho raro Porque tú no quieres Porque me ha dado conciertos ¿Eh? Soy un bicho raro Comprendido por la gente En general Soy del tipo extraño Personas que te encuentras Al caminar Y voy andando Y voy andando Y ando hacia los lados Para ver Cuántas personas Con mis siguientes Encontraré Soy de las que persiguen un sueño sin fin De las que disfrutan haciendo pipí De las que se tocan y dicen que sí Soy de las que no me hagan un sueño sin fin Soy de las que reconocen sus debilidades y su mal humor Por sus ganas de verte ahora sí, ahora no Soy de esos cojones Que dicen las cosas como son No me preguntes Si escuchar lo que quieres es tu intención No haré nada que no quiera No me mueve el compromiso Estoy donde no me apetece Estar pa' 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 Que tanta mentira Lo que siento yo lo digo Tratando de no herir a los demás Y voy andando Y ando hacia los lados Para ver Cuántas personas Con mis inquietudes Encontraré No haré nada que no quiera No me mueve el compromiso Estoy donde no me apetece Estar pa' 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 Para que tanta mentira Lo que siento yo lo digo Tratando de no herir a los demás Título Bicho raro Bicho raro Bicho raro Bicho raro Soy un bicho raro, bicho raro, bicho raro, bicho raro, bicho raro, soy un bicho raro, bicho raro, bicho raro, bicho raro, bicho raro. eso es un fade out así como quien no quiere la cosa la canción ha ido bajando poco a poco bueno vamos a por la canción número 6 mira no voy a meter en medio estas dos que el otro día las llevé a imprimir no las tenía imprimidas y yo como soy un pez de culo gordo si no me las imprimo y no las tengo delante escritas parece que no me las sé de hecho muchas veces no me las sé y ayer fui a imprimir ya te digo Nuria de bichos raros tú y yo conocemos unos cuantos bichos raros y somos del clan entonces voy a hacer ahora la canción ah mira no me acordé de apuntar donde iba la cejilla ves que torpe o no llevaba cejilla esta canción si llevaba cejilla en el 2 si creo que llevaba cejilla en el 2 espero que si bueno la canción se titula despeinada y tiene dos motivos esta canción yo soy de explicaros las cosas yo sé que algunos diréis a mi no me calientes la cabeza pero bueno a otros les gusta que se lo explique entonces es lo que hay hoy toca explicar vale esta canción tiene dos motivos uno no precisamente en este orden significa que sean más o menos importantes sencillamente lo voy a decir en el orden que me salen de allí decir en el orden vale uno es porque hay un dicho que dice que todo lo que te hace feliz en esta vida te despeina como por ejemplo pues saltar correr bailar hacer el amor vale por no decir el verbo que termina nar vale ah muy bien Nuria pues oye que compres bien en el mercadillo y otro motivo es porque la peluquería donde yo voy se llama despeinadas y siempre pues me no sé me gusta me ha gustado la idea de hacer una canción también para ellas son muy majas muy bonitas todas aparte de lo bien que peinan son muy grandes personas entonces me apetecía hacer una canción también que de alguna manera fuera un homenaje a ellas y entonces hice esta canción despeinada que por cierto tengo un amigo contrabajista que me he echado un amigo contrabajista que parece ser que va a sacar un contrabajo muy chulo para esta canción o sea que es muy probable que cuando la grave porque no sé si os he dicho ya lo voy a decir en otro descanso pero bueno lo voy a decir ahora que momento que me despista a ver que alguien me está hablando por por whatsapp voy a aprovechar para decirle para pasarle el link y que por cierto Nuria tú sabes perfectamente quién es la persona que me está hablando por por whatsapp la conoces perfectamente también es del Niro de bichos raros vale no sé qué se estaba diciendo me he perdido ya bueno así que voy a grabar un disco nuevo con Roger Gascon vale y espero tener la suerte de contar con este amigo contrabajista y que quede guay con trabajo porque si no queda guay Roger Gascon me va a decir que no sabes con toda la razón del mundo bueno es igual despeinado a ver un momento un momento dicen que todo lo que te hace feliz como esa perdida que nadie se comerá me despeina me despeina como el viento que sopla fuerte alboronando me despeinado y quiero ser una vez peinada Una vez peinada Quiero hacerte una vez peinada Y quiero hacerte una vez peinada Y quiero hacerte una vez peinada Como bailar por resaltar la risa Las cosquillas de las caricias del amor Que te envuelven y revuelven como Un huracán de abrazos fuertes largos Despeinada Quiero hacerte una vez peinada Despeinada Quiero hacerte una vez peinada Despeinada Quiero hacerte una vez peinada Despeinada 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 Quiero hacerte una vez peinada Despeinada Despeinada Yo quiero hacerte una vez peinada Despeinada Quiero hacerte una vez peinada No sé si tendría que terminar en la menor o en do Quizás en do mayor, sí Hola Eugenie, hola A ver, ¿qué más? Uf, se me ha ido ya la olla Espera, hola Eugenie, hola La maravillosa cabeza parlante Hola Pedro, hola José María ¡Carlos! Bueno Moisés, supongo que te has marchado ¿No? Pues un besico y que te vaya muy bien El fin de y todas estas cosas ¿Quién es un Pokémon? ¡Ah, un Pokémon! ¡Ah! Perdona, Rubén, he leído fatal Bueno, os recuerdo que mañana estaré haciendo un concierto En el Lute Bar, en la calle San Medir Número 9, cerca del metro De Mercat Nome ¿Vale? A la una del mediodía, es un concierto de Vermut Ahí se come, chicos Manuela os lo puede decir, que ya lo ha dicho Manuela, ahí se come Y da igual si sois vegetarianos También hay para vegetarianos Y da igual si sois veganos, también hay para veganos Se come canela fina, de verdad Bueno, ahora voy a hacer una canción Que va a ser la primera vez Que la ensaye, ¿vale? Es una canción que hice Hace muy poquito tiempo Cuando estuve trabajando en Madrid Hay que joderse también Que no hago una canción en catalán En todos estos años Y uy, la hago cuando viajo a Madrid Qué cosa así en la vida, ¿no? Es la única canción que tengo en catalán Y no, claro, todavía nunca la he tocado con la guitarra Va a ser la primera vez La toma de contacto Porque cuando la hice La puse La hice con el ukelele Entonces Así como con el ukelele Más o menos ya tenía clara Qué posición venía después de la otra Pues con el... Ay, espérate Miguel, estoy en medio de un ensayo online Te lo digo porque no puedo responder ahora Hasta luego Y... Y entonces, pues eso Voy a probar a ver si... 12.30 Supongo Belenosa Que estoy ensayando online No puedo hablar por el WhatsApp, ¿vale? Si quieres verme Estoy en Facebook Vale Se come maravillosamente Y es barato Carnívoro, vegano Las patatas bravas O las patatas bravas Y los humus Y los humus Por favor Qué delirio Sí, sí Es una maravilla Se come súper bien ahí Os lo garantizo Vale Vale, pues eso Voy a hacer la canción esta que os decía Que es en catalán, ¿vale? Si me equivoco Perdonadme, por favor Espérate que me acuerdo cómo empieza, ¿eh? Bueno, la intro La intro no la tengo clara, ¿vale? Entonces voy a empezar directamente Lo que viene siendo cantar, ¿vale? Porque la intro no... Todavía no la tengo clara Com a la vida acostuma a passar O almenys a la meva cintra, ¿vale? 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 ¿Cómo habría estado Si yo te tanca la puerta A que se haga una respuesta Ay, pues... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Qué fallo! Perdón, ¿eh? Es que era un rollo de esto de que hay que ir a parar allí ¿Sabes? Oye, Miguel, tío Un saludo y un beso muy fuerte ¡Iki-ki-diki! ¡Qué bueno! Míralo, si está aquí El guapetón de por ahí, del chicarón del norte Vale, a ver Vuelvo al esterillo, perdón, ¿eh? ¿Cómo habría estado Ay, coño, espérate ¿Cómo habría estado ¿Qué ha pasado aquí? Algo escrito mal, ¿eh? Si yo te tanca la puerta A la escurra de una respuesta Que no fós Al silencio ¿Cómo habría estado Si yo no pensé Es que al alma Al tiempo es la prueba calma Turnarían al seullón Uh, 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 uh Uh, uh, uh Y mar... Uy, hijo de mí Bueno, esta la voy a hacer otro día, ¿vale? Ahora vamos a hacer como que nunca la he hecho Esto no ha sucedido, ¿vale? Y ya está No, esto no ha sucedido La ensayaré más antes de tocarla la próxima vez, lo prometo Ha sido un pequeño desastre Pero bueno, es lo que os digo Como siempre la había tocado con el ukelele Y es la primera vez que toco con la guitarra Pues estas cosas ya suceden, ¿no? Que una se despista Y la lea parda Bueno, ahora voy a hacer una canción que se titula Creo que... Vivo situaciones que te juro no deseo Y yo misma probo Siento unos nervios que me corren por el cuerpo Cuando pienso en ella Tiro en mi cabeza a ver si encuentro Esa pieza que quita Para evitar pensar en todas esas cosas Que me puedan afectar Creo que la vida se compone de momentos Que debemos compartir Y veo que por razones que no entiendo Nunca me toca a mí Puedo superar todas las pruebas Que la vida me envío Pero no soportar este momento Esta nueva situación Está acabando conmigo Está acabando conmigo Está acabando conmigo Está acabando conmigo Y tengo la impresión de ser la más tonta del pueblo A quien nadie quiere amar Dicen que la amistad es algo muy importante De poderme aposentar Pero abrí los ojos y observar mi propio empeño Conseguí que ellos dos Enfrentan el amor que cada día Se va en mi corazón Demuestra que soy tonta por servirle en bandeja A ella lo que quiero Yo Y empiezo a estar harta de sentir Siempre este dolor ¿Cuántos me dejaré que pongan Las que no soy yo? Sí La misa es la que me empuja De roma esta situación Está acabando conmigo Está acabando conmigo Está acabando conmigo Está acabando conmigo Y creo que acabaré con ella 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 Muy bien Estoy pensando que estoy un poco cansada ya Hay que ver Qué floja soy Qué calor, Dios mío Tengo aquí en esta casa siempre Es como si estuviera en el trópico O en, no sé En el Caribe No sé Tengo mucho calor Bueno, no sé si ha quedado claro Pero he mandado saludos para Miguel Osorio Un amigo mío de Perú Que me ha hecho una página web Canela fina, ¿eh? Canela fina Si necesitáis una página web O algo relacionado con el mundo de las ventas online Tenéis que contactar con Miguel Osorio Por favor La página web ya sabéis que es www.monfeijoo Cuando sosmonfeijoo.com Y ahí pues si os suscribís Que molaría mucho que os suscribierais Podéis estar al tanto de todos los conciertos De las cosas nuevas De las noticias, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada semana mando un boletín Cuando hay alguna publicación nueva en el blog Si no la hay, no Creo Mando un boletín Con las noticias Con las últimas noticias del blog Y estas cosas también Si os suscribís ahora Es como rollo Oferta del momento En realidad Yo creo que va a estar ahí permanentemente Pero bueno Es súper oferta del momento Si te suscribes ahora Te podrás llevar dos canciones gratuitas Descargártelas gratuitamente Una de cada disco Creo recordar que puse No quiero ser reina Y saxofunk Una canción de cada disco Así que os invito a que suscribáis Porfa Monfeijoo.com Y ya sabéis Si te gusta Dale a me gusta Si quieres comentar Que es súper chachi Dale a comentar Y si quieres Que eso molaría todavía más Dale a compartir Porque así de aquí a un rato A lo mejor en vez de ahora Que no hay nadie conectado Parece ser Que no hay nadie A lo mejor seremos 4.500 personas Viendo este vídeo Interactuando conmigo Que es mucho más divertido Que estar aquí sola Hablándole a un teléfono móvil No sé si os dais cuenta De que es un poco friki Estar aquí hablando De un teléfono móvil Pero bueno Lo he dicho Yo aquí estoy Resistiendo como una campeona Para que veáis Que yo me mantengo en mis 13 Y estoy como una campeona Y nada Si queréis compartirlo Pues lo compartís Y así luego seremos más ¿Vale? Peña Bueno Pues ahora Voy a hacer más canciones Claro ¿Cómo no? Porque si no ¿Para qué estamos aquí? Y voy a hacer Tengo una idea Tengo muchos amigos Que les gusta mucho esta canción Por la componente animalista Que tienen Sabéis que a mí me gustan mucho Los animales Y muy poco Las personas que maltratan animales Así que Esta canción va dedicada A todos esos maltratadores Y gente que disfruta Viendo como se maltratan animalitos Tengo una idea De cómo quisiera Que fuera tu muerte Tengo una idea De cómo quisiera Verte morir En un aura De sufrimiento Con mil cosas Clavadas al cuerpo Entre olas Gritos Y dolor Tengo una idea De cómo quisiera Que fuera tu vida Hola, Pili Tengo una idea De cómo quisiera Verte vivir Encerrado en jaulas pequeñas Donde apenas estires tus piernas Sin saber Que hay otro mundo fuera Creo que ya sé Cómo debió ser Tu jodida infancia Nadie Te enseñó Lo que es el respeto Hacia los demás Tú no eres superior a nadie Ejemplificas cerebros de aire Y corazones vacíos de amor Haces que aborrezca mi propia especie Hola, Billardo Puedes conseguir Puedes conseguir que me sienta insultada Con solo decir Lo que piensas que para ti es arte Tú tienes problemas mentales Esa parte de ser insensible al dolor Esa parte de ser insensible al dolor Es lo que es lo que hay No siempre se puede ir a todos los sitios Es lo que hay A veces se puede ir Y a veces no se puede ir Y ya está Lo importante es trabajar Y ya está Eso es lo que mueve el mundo Y las familias Y la economía Si no Mala es un tío Vale Pues ahora voy a hacer Una canción que se titula No quiero ser reina Que es la que da título al disco Que en algún sitio tengo que tener Pero no lo tengo a mano Para enseñaroslo Ni siquiera tengo a mano Ah, pero a lo mejor sí que tengo Pues igual Otro día Pues eso No quiero ser reina Que ya sabéis que lo podéis comprar Tanto en la página web Y en plataformas digitales Como Spotify iTunes Amazon Me parece Lo podéis comprar también En el Lennons Lo podéis comprar en Ultra Local Records Físicamente Estoy hablando ya Lo podéis comprar en cualquier concierto Lo podéis comprar como digo En mi página web En la tienda online Y estas cosas ¿Vale? No quiero ser reina Dale a compartir 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 Mira ahora mismo somos seis Si cada uno de vosotros Le da a compartir Y una sola persona de su perfil Le da a ver el vídeo Seremos doce ¿Qué os parece? Venga va Dale a compartir Compartir Te estoy diciendo bien ¿No? Cuando le digo Si dale compartir Ahí No quiero ser reina No quiero ser Una reina consorte Que por las noches sueña solas Con otro hombre No quiero ver Como el sol se esconde Desde el colchón vacío de amor De otro hombre De otro hombre Yo quiero estar Siempre a tu lado Yo quiero ser Lo que soy No quiero ser reina No quiero ser reina Quiero ser la que te siente Entre sus piernas Entre tus manos Como a las estrellas Y con besa Que puedes ser Infeliz No quiero ser reina No quiero ser reina No quiero ser la que te siente Con sus piernas La que entre sus labios Hace que te pierdas Que te vives Para hacerte sonreír Quiero Que mi vida sea Toria Que mi cuerpo sea tuyo Mi corazón tuyo Y mi alma tuya Y quiero que Me abraces fuerte Y que acaricies Con las yemas de tus dedos Mis raíces Yo quiero estar Siempre a tu lado Yo quiero ser Lo que soy No quiero ser reina Quiero ser la que te siente Entre sus piernas Entre tus manos Como a las estrellas Para que con besa No quieres ser Infeliz No quiero ser reina Quiero ser la que te alumbra Con sus piernas La que entre sus labios Hace que te pierdas Y la que vive Para hacerte sonreír No quiero ser reina Quiero ser la que te alumbra Quiero ser la que te siente Entre sus piernas La que entre tus brazos Toca a las estrellas La que con besa Te puede ser Seguir No quiero ser reina Que te anuda Con sus piernas La que entre sus labios Hace que te pierdas La que vive Para hacerse sonreír Pues ahí estamos No quiero ser reina Que lo sepas Que no quiero ser reina Que no Ahora voy a hacer Una de las últimas Canciones que he hecho Para mí También una de las más chulas La verdad es que Es una canción que me gusta mucho Creo que es bastante resultona Y suele tener bastante Buena aceptación Y buena prensa Se titula Mi novio es un gigolón Sabe cómo pienso Incluso lo que siento Tiene un máster En amar Sus dedos son expertos Encuentran en mi cuerpo El mejor sitio Donde está Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Sus ojos Sus sonrisas Son como la brisa Fresca de un amanecer Sus labios son tan suaves Sus manos tan capaces De convertirlo todo en paz Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Mi novio es un gigolón Me gusta cómo besa Me gusta cómo me hace el amor Mi novio es un huracán Me arrastra, me despeina Me eleva con su respiración Él sabe hacer Que en este mundo todo me ve igual Que nada importe más que estar En su rincón de no pensar Él sabe ver En la profundidad de mi mirar Cómo hacerme ser especial Cómo hacerme piprar Es cierto que no es fácil Soy una mujer frágil Es duro el pensar Que quizá Ahora mismo esté haciendo lo mismo Con la peluquera o la del bar Me hace sentir algo mal Aunque yo no quiera Aunque yo no quiera Porque yo elijo mi camino Me rompo, me compongo Y decido continuar Nadando entre sus brazos Sin cadenas y sin lazos Que me impidan volar Me hace sentir especial Aunque no lo sea Aunque no lo sea Aunque no lo sea Mi novio es un gigoló Mi novio es un gigoló Me gusta como besa Me gusta como me hace el amor Mi novio es un huracán Me arrastra, me despeina Me eleva con su respiración Él sabe hacer Que en este mundo Todo me da igual Que nada importe más que estar En su rincón En su rincón De no pensar Él sabe ver En la profundidad de mi mirar Cómo hacerme ser especial Cómo hacer Que me atragando Mi novio es un gigoló Mi novio es un gigoló Mi novio es un gigoló No sé No sé si me he saltado un trozo Es que me he atragantado Con mi propia saliva Algo que me pasa a veces Antes me pasaba mucho Con la canción Hombre gris Siempre cuando llegaba A la parte final Me atragantaba Con mi propia saliva Y me ha pasado ahora Con esta Se ve que he debido De desalivar mucho Pensando en la situación No sé Llámalo X Pero sí Me he ahogado un poco Con mi propia saliva Bueno me voy a hacer Una versión Porque Qué borrociera En qué momento He hecho una borrociera Mónica Mónica Explícame en qué momento He hecho una borrociera Me encantó Esa borrociera No sé Será cuestión de analizarlo A ver Voy a hacer una versión De Fito y Fitipaldis Porque también tengo que Saber las versiones Que luego querría hacer un Ah que no es rociera Que era Que querías poner entonces La casa por el tejado Ahora sí Parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí De cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseñó Si es por esos libros Cuando tú no estás en la piel Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo lo demás Todo lo demás Todo lo que sé Me lo enseñó una bruja Ruinas No ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Un tiempo que se convirtió en cenizas Raro No digo diferente Digo raro Ya no sé si en mundos tarde ves O soy yo el que está Cabeza bajo El colegio poco me enseñó Si es por el maestro Nunca aprendo A coger El cielo con las manos A reír Y a llorar lo que te canto A coser Mi alma rota A perder el cielo A quedar como un idiota Y a empezar La casa por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo lo que sé Me lo enseñó una bruja La voy a terminar aquí Porque normalmente haría eso De ya estás a mi lado No estás Pero es un poco largo Entonces como estoy ensayando Pues prefiero tocar otra canción Que me hará más falta ensayarla también Y así pues Pues eso Rockera Vale Mónica Esto de rockera Ya me pega más Porque rociera No acababa yo De encajar el concepto No 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 lo veía No lo veía Le habéis dado a compartir ya Por favor Alma Por favor Dale a compartir Mira Al botón que hay aquí Que pone compartir A estas alturas No sé cuánta gente Lo habrá compartido Vamos a ver si lo puedo averiguar Voy a actualizar la ventana Y quizás me ponga cuántas veces Uy Con el movimiento Quizás me ponga cuántas veces Se ha compartido Vamos a ver Cuántos de vosotros Os habéis enrollado De la foto del monger Que tengo en ese momento Que estoy haciendo así Vale A ver Se ha compartido 14 veces Ole Hostia que guay Muchas gracias Pues venga 14 más Venga Darle ahí a compartir Por fin Ya sabéis que estoy ensayando Para un concierto Que haré mañana Mola el movimiento Oísma Que sí Es un poco como Guau Rollo de la honcana Es a mí como Mira Espérate Güey Tío Es muy raro Mañana hago un concierto En un bar Que se llama Lute Bar Que está Lute Bar and Bowls Que está en Sands En la calle San Medir Número 9 La parada de metro Es Mercadno Es la más cercana La entrada es Por taquilla inversa O sea ya sabéis No sé si sabéis Lo que es la taquilla inversa Pero es aquella de que tú vas Ves el concierto Y luego en función De lo que te haya gustado De la cantidad de dinero Que puedas poner O que tengas O que no tengas Y tal Pues tú coges Y dejas una cantidad de dinero Terminada en un bote Y tú pagas por el concierto Lo que tú crees que puedes O quieres pagar Eso es la taquilla inversa No es Tiene muchos detractores Hay gente que no le gusta Nada de la taquilla inversa Bueno Yo a veces prefiero eso Que poner un precio de entrada Y que la gente no venga Yo que sé Si luego no te gusta Pues no ponen nada Y mira Por lo menos pues Pues has estado ahí Acompañándome ¿Sabes? Iba a decir Has hecho bulto Pero queda un poco feo ¿No? El concepto no es este ¿Vale? Bueno Creo que voy a terminar ya Porque Ah no Espera un momento Que más viene aquí Esto que es De menos Que no la voy a tocar Y el canal de Samor Que la he tocado muchas veces ya Entonces Pues a lo mejor voy a terminar ya Porque es la hora de comer Y no sé Yo creo que todos tendremos ganas de comer ¿No? No sé Voy a mirar a ver si hay alguna última canción Que me apetezca hacer Si alguien tiene alguna petición Estáis a tiempo ¿Vale? Antes de que corte la conexión Ninguna petición de momento ¿Vale? Seguro que no Estoy aquí atenta Estoy ojo avisable a lo que pone Si deja de poner Ahora que tengo nueve personas viendo Lo voy a terminar Que injusta es la vida Esto no puede ser Es muy chungo esto Porque Ah vale Voy a hacer Voy a hacer Extraños conocidos ¿Vale? Deberemos salir Cuando el sol ya se esconde Deberemos cubrir Nuestro rostro sin nombre Tendremos que intentar Permanecer ocultos Deberemos subir Algún coche oscuro Deberemos entrar Por puertas distintas Y también procurar No dejar pistas Deberemos medir A quien decimos algo Dentro del ascensor Que nos lleve hasta el cuarto Que nos lleve hasta el cuarto Y una vez allí Deberemos Entregar nuestros cuerpos El uno al del otro Sin miramiento Sin sentir la pasión Sin sentir la pasión Y las caricias Y los besos profundos Y los besos profundos Como mordidas Y los besos profundos Y deberemos marchar Antes de que el sol salga Bañando con sus rayos Las calles Las calles al alba Pagaremos los gastos Con billetes usados Por miles de personas Para no dejar rastro Y volver a coger Ese coche oscuro Que nos deje en la puerta De un hogar puro Donde nos espera El sentimiento De quien nos quiere Y nos da aliento Y una vez allí Entregar nuestros cuerpos El uno al del otro Sin miramiento Sin sentir la pasión Y las caricias Y los besos profundos Como mordidas Sin mirarnos los ojos Y reconocernos Y saber que sabemos Que nos queremos Tanto cierto pareja Como desconocidos Nuestro amor es tan fuerte Y es el mismo Eh, a ver Isma, sí Ya la he tocado Llegas tarde Ya la he tocado Pero bueno Luego puedes volver A verlo en diferido Y la hora del concierto Manuela es a las 13 horas A las 13 horas Y, bueno, va Venga ¿Hago el fantasma? Que perezo hacer el fantasma Ahora, ¿no? ¿La hago o no? Va ¿Qué hago? ¿Toco el fantasma O no toco el fantasma? Yo no veo que nadie responda aquí Eh, sois muy Muy siesos todos Eh No sé si es que a lo mejor Va con retardo Quizás es que va con retardo Claro Y entonces yo hablo Hablo, hablo Pero vosotros no respondéis Hasta que lo escucháis Que también podría ser Bueno, pues eso Darle a compartir Mientras espero las respuestas El me gusta También ha estado muy bien Ese me gusta De alguien Que no sé quién es Pero muy bien Pero darle a compartir Otro me gusta Vale, bien Bien Venga, vale Pues la voy a tocar Venga, voy a tocar el fantasma Para Mónica y para Manuela Venga, va Es la última ya, ¿vale? Después me voy a comer Que tengo mucha hambre ya El fantasma Bueno, un momento, vale De acuerdo, sí, vale Yo voy a tocar el fantasma Pero primero darle a compartir Venga, va Dale a compartir Rubén, qué bien Oh, sería tan bonito Poder hacer una conexión A dos, tío Tú imagínate Qué guay sería Poder hacer una conexión A dos Y que mientras yo esté tocando aquí Y se partiera la ventana A la mitad Gracias Alma Se partiera la ventana A la mitad Y salirás tú tocando La armónica Tío, sería maravilloso Hay que pedirlo A la gente de Facebook Habéis visto El colorete de gallega Que tengo Del calor Venga Para darle a compartir Voy a ir Voy a ir Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. A veces tengo escalofríos y no sé por qué. Siento como si una puerta estuviera abierta y el viento dejara pasar. Luego miro a todas partes y no hay puertas ni vendidas. Ventanas, y me pregunto pues, ¿ese silbido de dónde vendrá? Empiezo a sentir una caricia suave, unas manos que me rozan y me despojan de toda verdad. Entonces logro ver al Pascu, una figura misteriosa, dulce y mimosa, frente a mí. Me dice hola y se sonroja, su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina y siento paz, oyéndole hablar. Quizás debería inquietarme su presencia, cuando atravesando puertas aparece delante de mí. Pero con esa sonrisa y esa mirada, ¿quién puede tener miedo de un fantasma? Que dice hola y se sonroja, su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina y siento paz, oyéndole hablar. Me dice hola y se sonroja, su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina y siento paz, oyéndole hablar. No se ha publicado porque ahora se guarda y estas cosas de bits y bytes. Pero de aquí a un rato ya estará publicado, lo podréis ver en diferido. Que sé que no es lo mismo que en directo porque no podéis interactuar conmigo, que es lo más divertido del mundo, por lo menos para mí. Pero lo podéis ver igualmente, ¿vale? Así que muchas gracias a todos los que veis el vídeo, muchas gracias a todos los que habéis compartido el vídeo y a los que vais a compartir el vídeo porque seguro que os enrollaréis y lo volveréis a compartir cuando lo veáis, los que lo veáis en diferido. Muchísimas gracias, mañana estaré tocando en el Lute Bar and Bowls en la calle San Mediv número 9 de Barcelona, parada de metro Mercatnow. Así que os espero, ya sabéis, monfeijo.com, monfeijo.com. Por favor, suscribiros, suscribiros, hostia que estaba leyendo y me despistaba. Suscribiros, porfa, suscribíos, es el más correcto. Para estar al tanto de las noticias. Y, hostia, es que si me hablas en inglés, colega, me despistas un poco, ¿vale? Sí que me ha dado mal tiempo a leer algo del fan, algo de un fantasma, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Suscribiros, porfa, porque así os podéis llevar dos canciones gratuitas y podéis tener acceso a cuando haga más promociones, más regalos y más cositas y estéis enterados de todos los conciertos y tal, ¿vale? Ya sabéis, monfeijo.com, exacto. Manuela, gracias. Como Sota, que eres regidora. A las 13 horas del concierto mañana, concierto Bermuda a las 13 horas en el Lute Bar & Bowls. Monfeijo.com. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo ensayo. Chao, chao.